¿Cómo están? Buenos días. Nosotros vamos saliendo ahora con un esposito. Vamos a ir al vivero a comprar los maceteros y la tierra de ojos que quedaron pendientes del otro día. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos ahora. Muy preparada. Llevo alcohol, alcohol gel, mi mascarita, pelo en la cara. ¿Estamos listos? Sí. ¿Sí? Por ahí anda el enano, ven ahí anda. Ahí anda el enano, eh, enano. Por acá anda el esposito. Así que nos vamos. Voy a llevar una bolsa por si acaso. Uno nunca sabe y tiene que andar preparada. Así es que, nada, nos vamos. Ojalá que ahora nos vaya bien. Ya. Nos juguimos. Llevo una botellita con... A ver, ¿dónde la puedo dejar esta? Aquí. Apaga la radio que estoy grabando. Ya, ahora sí. Nos subimos. Llevo mi súper botella con alcohol. Miren, alcohol gel. Miren qué ternura más grande. Esta vez compré los chinos. Son de lo más práctica. Para andar trayendo a todos lados. La cartera, en la manita, en algún bolsillo. Increíble como ahora los accesorios son. Lo que te permite andar trayendo alcohol, la mascarita. Están topísimos. No fue mal. Estaba cerrado el vivero. No, si esta cuestión parece maldición. Alguno quiere que compremos los maceteros y la tierra. Ha sido insólito. Vinimos antes, ahora de la hora del almuerzo. Dijimos, ya, vamos. Y ahora que llegamos estaba cerrado. Pasamos a otro vivero que estaba un poco más acá. Pero tenía dos plantas. Súper pobre. Así que no, mejor lo dejamos por la paz. Y en la semana vamos a insistir nuevamente y venir a ver si es que logramos encontrar el vivero abierto y poder comprar la tierra y los maceteros. Ahora vamos al supermercado a comprar unas cositas que nos faltan y después a la casa. Aquí encontramos otro vivero, corazones. Vamos a ver cómo nos va. Miren, tremendos árboles. Miren, es un aranjo, limones. Genialmente. Son, al final, tratamos de ir al supermercado. Había una fila, pero enorme. Ya, nos arrepentimos. Dijimos, ya, mejor vamos a ir a la feria. Estamos haciendo un recorrido. Y vinimos a la feria acá de Buin. Y, no sé, la vida y todo. Algo nos quiere decir porque había un puesto que decía la ruta Chilote. Nosotros vimos eso y morimos. Y me compré, miren, estas cucharas de madera que son de mañío, dijo algo así de mañío. No sé, una madera autóctona. Y, miren, súper rústica. Geniales. Ven, todo hecho a manito. Es pocito, encontró porque a él le encanta y nunca podemos encontrar la verdadera miel. Uno siempre encuentra una miel que viene mezclada, que no es miel, de verdad. Y ahora encontramos ahí un puesto. La señora tenía lana, bella. Y, miren, miel. Miren, es una miel espesa, opaca. Ven, y miren ahí. Dice la ruta del Chilote. Aparece ahí su Facebook. Tiene Instagram. Y esta es miel, de verdad, miel de Chiloe. Nosotros felices, espositos, feliz con su miel. Y lo que más me llamó la atención, que me enamoré y lo traje porque, porque soy así. Miren, ajo de Chiloe. Miren, por favor, los dientes de ajo. Estos son unos dientes, son simples dientes. Imagínense el tamaño del ajo completo. Estos son tres ajitos. Tres dientes de ajo. Cuando los vi, dije, no, no puede ser. Así es que lo compré también, miren. Los dientes de ajo, tres dientes de ajo. El tamaño debe ser del porte de mi cabeza, una cabeza de ajo. Así es que, no, me tuve que llevar también los ajitos de Chiloe. Como les digo, la vida me está dando alguna señal. Me está acercando ya a Chiloe. Si Dios quiere, ojalá que todo esto pase, que podamos cumplir la meta de ir para el 2 de noviembre. Y que no tengamos que cambiar la fecha. Ojalá que todos hagan así, corazones, crucen los deditos de buena suerte para que podamos hacerlo, ¿ya? Así es que me voy feliz, imagínense con mis ajos. Tremendos ajos y ajitos de Chiloe. Con gorro de lana, te mandé a tejer, para el duro invierno, que ni va a caer. Tú me lo tejiste con poca pasión. Se despiñó, se despiñó, igual que tu cariño. Se despiñó, se despiñó, igual que tu corazón. Ya estamos en la casita. Como vieron, vengo feliz con mis compras. Son mensajes divinos. Mis ajos. Los amo. La miel, miren. Voy a ver la textura de la miel. Porque uno siempre que compra miel es como un caramelo. Ese es el color. Y miren el color de esta. Miren. Ojalá la pudieran oler. Pero es opaca, está espesa. Así que feliz, feliz. Ya lavé las cucharitas de madera. Las tengo lavaditas ahí. Miren. Ahí, ¿ven? Lo primero. Y me compré un repollo. Voy a hacer ensalada de repollo. Voy a hacer un arroz graneado con algo. Tiene que ser algo rápido porque ya es tarde. Y eso me pasa por salir a comprar. Ah, les tengo una noticia. Les tengo una noticia. ¿Se acuerdan de mi teterita que me compró mi papá? Que tengo varios corazones que están enamorados de ella. Miren lo que le pasó. Seguro que estaba quemada y se le estaba saliendo la pintura por acá. Igual. Bueno, al final ya decidí sacarle toda la pintura. La dejé así. Calva total. Miren. Y encuentro que se ve bastante bonita, ¿cierto? Así que ahí la vamos a dejar. La tengo que esconder porque hay un corazón que me dijo. Si se te llega a perder, esa fui yo. Así es que así quedó la teterita ahora. Pero miren. Quedó muy bonita. ¿Qué les parece? Ya voy a poner ahora la tetera para empezar a cocinar y que todo esto empiece a fluir. Estiro manos a la hora a picar el repollo. Ven, ahí tengo. Ahí lo tengo con agüita. Y me han preguntado varias personitas cómo desinfecto las verduras. Esta agua, por ejemplo, que ven aquí donde yo estoy poniendo el repollo, yo le pongo gotas de cloro. Eso es lo que yo hago. Le pongo gotas de cloro y sumerjo aquí la verdura. Y después simplemente le doy dos o tres enjuagadas y con eso queda lista. Pero eso es lo que yo utilizo. Gotas de cloro. Algunas me dicen que vinagre, que venden desinfectante. Sí, venden desinfectante. Pero yo le pongo gotas de cloro al agua y listo. Corazones, siento una emoción que me embarga. Voy a usar mi cucharita, la más pequeña de las tres. Miren. Ah, te amo cucharita. ¿Quién diría que un trocito de madera me iba a hacer tan feliz? Pero así es. ¿Se acuerdan? Yo hace tiempo tenía unas cucharitas como esta y las amaba porque me encanta este tamaño. Bueno, ahora. Miren. Súper rústica. Hecha así. Ya. Voy a usarla. Vamos a poner ajo. Porque voy a hacer el arroz con hamburguesa. Y vamos a hacer la del flojo. Voy a hacer el arroz y encima le voy a poner las hamburguesas y se va a hacer todo junto. Así. Esa es la del flojo. Si están apuradas, agarré. Entonces acabo. Puse ajito con mi súper cucharita. Que tengo el agua hervida. Después agrego la zanahoria. Que ya tengo picadita. Y ya se mueve un arroz. Voy a hacerlo en este sartén. Ven, ahí ya tengo... Le puse cabellitos de ángel primero. Ahí se pueden apreciar. Después arroz. Me gusta la textura que le da, no sé, la mezcla de estas dos cosas. Queda como más suelto el arroz. No sé si es idea mía o qué. Yo estoy usando mi cucharita. Sorry si me pongo tan repetitiva. Pero es que este tipo de cosas a mí me ponen muy feliz. No sé por qué. Soy así. Ya, ahora voy a agregar el agua. Y después aquí encima, así, vamos a ubicar las hamburguesas. Lo dejamos tapado y así se cocinan las dos cosas al mismo tiempo. Una persona me decía el otro día, un corazón, que se quería comprar un sartén. ¿Qué sartén le recomendaba? Yo te recomiendo de estos corazones. De estos que son así enlozados. Como estos. No se pega absolutamente nada. Lo compré en el Lider y me costó 20.000 pesos. No tenía marca. No tiene marca este sartén. Lo único que sé es que es enlozado, ¿ves? Es enlozado así por dentro y también por fuera, ¿ves? Porque hay algunos que son solamente aquí por dentro y son como un diseñito. ¿Ves? Pero es completo. Así que este es el que yo te recomiendo, corazón. De corazón, ¿ves? Esta es la del flojo. Abajo está el arroz. Le puse agua. Encima las hamburguesas. Ahora le ponemos la tapa y dejamos que todo se cocine lentamente. A este nuevo arroz, a esta forma de hacer, le vamos a poner el arroz del flojo. Así que ya saben, cuando yo les diga voy a hacer el arroz del flojo, ustedes ya saben cuáles. Y estoy muy en contacto con la Pachamama, corazón, realmente. Hoy es un blog muy en contacto con la Pachamama. Miren los limones. Los acabo de sacar el pocito de mi árbol. Miren qué color, por favor. Precioso, realmente. Estos sí que son limones completamente y absolutamente orgánicos. No tienen ningún pesticida, nada. Y miren qué belleza. El limón está muy generoso y está pero llenísimo de limones. Así es que súper agradecida con él. Y ahora los voy a aprovechar para esta deliciosa ensaladita de repollo. Listo mi arroz flojo, corazones. Miren, ven, se hizo las dos cosas al tiro. El arroz y la hamburguesita. Ahora simplemente sirvo y almorzar. Y, corazones, miren, ahí está mi hamburguesa. Todo esto es ensalada y arroz. Así es que eso es lo que vamos a almorzar ahora, corazones. Provechito. Terminamos de almorzar, corazones. Quedamos, pero súper bien. Ya sé, alguna de ustedes me van a decir, Julia y la dieta. Acuérdense que no es dieta. Es disminuir las cantidades de comida. No consumir tanto pan como comía yo. Me sigo comiendo medio pan en la mañana, medio pan en la tarde. Eh, sigo tomando mi tecito. Eh, ¿qué más? Hemos disminuido. Ah, no comer nada entre comidas. Que yo siempre galletita, que un dulcecito, que algo. Nada, sigo igual. Lo que sí esta semana me pese de nuevo. Pero bajé solamente medio kilo esta semana. Haciendo exactamente lo mismo que hice la semana anterior donde bajé tres kilos. Tenían razón mis corazones que me decían que la primera semana se baja mucho. Y después ya cuesta más bajar. Así que lo que he bajado en total son tres kilos y medio. Como les digo, haciendo exactamente lo mismo. Sigo comiendo medio pan en la mañana, medio pan en la tarde. Lo mismo, pero bajé medio kilo. Igual un poco decepcionante porque uno esperaría. Yo digo, sí, claro, hice lo mismo que la semana anterior. Debería haber bajado otros tres kilos. Pero no, no fue así. Bajé solamente medio kilo. Enanito bajó un kilo. Y esposito subió 600 gramos. Esposito esta semana subió 600 gramos. Así que no. Bueno, por lo menos yo no subí. Que es lo importante. Bajé medio kilo. Y enanito bajó un kilo. Así que esta semana también enanito fue el ganador porque bajó un kilo. Y nada, seguimos. Como les digo, yo sigo con eso. Espero. ¿Saben lo que voy a hacer para engañar a mi cuerpo? Voy a decir, toda la semana voy a decir, esta semana voy a empezar a hacer. Entonces mi cuerpo va a creer que yo recién estoy empezando a bajar. Entonces, como en la primera semana uno siempre baja más, mi cuerpo va a decir, ah, esta es la primera semana y va a bajar otros tres kilos. Entonces la otra semana de nuevo voy a decir, esta semana voy a empezar y mi cuerpo de nuevo va a creer y me va a hacer bajar otros tres kilos. Porque si no, no va a haber caso. Voy a empezar a bajar de medio kilo y así no tiene chiste, ¿cierto? Fome. Ya, voy a lavar la losa ahora porque si no ya me enchetengo unos días y me pongo a hablar como un loro, así tal como lo estoy haciendo ahora. Y no hago nada y tengo que lavar la losa, después tengo que ordenar y porque empieza la funcia del pan y lo mismo de siempre. Terminé de lavar la losa, ordenar. Y estaba muy rico el almuerzo. Rico, rico. Me quedo un poquito de arroz. Lo que voy a hacer ahora, tengo sed. Voy a poner agüita en mi tetera y me voy a hacer una agüita de hierba. Porque hoy día no me hice agüita de hierba a la hora del almuerzo, entonces yo creo que eso me hizo falta. Yo encuentro que quedó bonita, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes? Ahí, ven. Y es lo que vamos a hacer. Voy a prepararme un tecito verde. Me he podido encontrar té verde, me recomendaban ustedes en hoja. Me dicen que este tipo de té viene muy procesado, pero no he podido encontrar. Lo voy a hacer en esta tacita, miren. Ahí me voy a preparar un tecito, mientras que hierve mi tetera. Vamos a colocar esto por acá. Y vamos a preparar el té. Estoy usando de esta. Yanza stevia, dice 0K. Stevia más sucralusa. Y hace tiempo que no usaba esta taza. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora la vamos a usar de nuevo. Estamos sacando los tesoritos. Vamos a prepararnos un agüita caliente. Comí bastante, tengo que decirlo. Comí, pero comí como más ensalada. Como llevábamos rato sin comer ensalada. Y ahora que hice repollo, le puse un poquitito de ajo, de la pasta de ajo. Harto limón, entonces quedó exquisito. Comí harto, harto repollo. Así es que voy a andar más rato como un sapito. Toda hinchada. Ya, tengo lista mi taza y también qué hermosura, por Dios. Y estoy, pero todavía alucinando con mi ajito chilote. Ya, voy a esperar a que aquí hierva mi agüita para prepararme un agüita perra, como le llamaban las mamás antes. Y nada, si pasa algo más fome como siempre, obvio que se los voy a contar.